La Fem Fatal es un término cinematográfico que se designa a una mujer misteriosa, hermosa y seductora, cuyos encantos atrapan a los hombres que sienten un interés físico o emocional hacia ellas, a menudo llevándolos a trampas mortales y comprometedoras. Este personaje se describe en muchas ocasiones como una mujer que tiene un poder similar al de una hechicera, debido a que sabe seducir, manipular y dominar a los protagonistas masculinos. El arquetipo de la mujer fatal ha existido en el folclor y mitos en muchas culturas hace miles de años. Las leyendas antiguas incluyen a Inanna, Medea y Circe, y los ejemplos históricos de una época más clásica incluyen a Cleopatra, Mesalina y Jezabel. En muchas películas se describe a la Fem Fatal como un personaje malvado o moralmente ambiguo y siempre asociadas con una sensación de mistificación e inquietud. Ocasionalmente este personaje intenta conseguir su propósito oculto utilizando artimañas relacionadas a su belleza, encanto o atractivo físico. También puede ser o dar a entender que es una víctima atrapada en una situación de la que no puede escapar. A Fool There Was de 1915 es considerada la primera película en introducir a un personaje femenino empoderado y que marcaría muchos de los elementos que utilizarían las futuras mujeres fatales debido a que en esta película Teda Barda interpreta a la mujer vampira, un personaje que utiliza sus encantos para seducir a los hombres, pero con la única intención de traer dolor y sufrimiento a sus vidas. Otro precedente de la Fem Fatal se sitúa en 1930 cuando se crearon las conocidas Screwball Comedies debido a que presentaban a mujeres independientes que no necesitaban de la promoción o consentimiento de un personaje masculino y recurrentemente volvían locos a los hombres. It Happened One Night, His Girl Friday o The Philadelphia Story son algunos ejemplos de esto. Sin embargo, fue casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó a cobrar un protagonismo más que considerable el personaje de la mujer fatal y gracias principalmente a las películas del cine negro. El aumento de personajes femeninos empoderados en salas de cine se debe a que la mujer durante la guerra se convirtió en la cabeza del hogar y el principal sustento económico de su familia debido a que ellas tuvieron que conseguir empleos fuera de casa que hasta ese momento eran considerados únicamente masculinos, como los trabajos en fábrica. El cine de Hollywood intentó que la figura de la Fem Fatal fuera una demonización de comportamientos femeninos que escapaban de la idea tradicional de la mujer. Estos personajes eran bellos, sensuales e independientemente si tenían maldad o no eran libres para disfrutar de su sexualidad y ambición de la forma que más lo disfrutaran. Este personaje sirvió para romper tabús en la industria del cine debido a que desde ese momento en adelante las producciones comenzaron a darle más protagonismo a los personajes femeninos y los guionistas se encargaron de escribir protagonistas complejas que logren romper los moldes de los estereotipos convencionales. El Halcón Maltés de 1941 es considerada la primera película del cine negro que introdujo a la Fem Fatal, en donde observaremos a Marie Astor dar vida al personaje de Ruth Wonderly. Anna Paradine en El Caso Paradine y Jane Palmer en Demasiado Tarde para las Lágrimas de 1949 son consideradas algunas de las mejores mujeres fatales de la historia del cine negro. No lo olviden, cuando vuelvan a ver una película y noten a un personaje femenino empoderado que conscientemente decide manipular a él o la protagonista de la historia a través de sus encantos o atributos físicos y tiene un carácter cínico estarán observando al personaje de la Fem Fatal. ¿Les quedó claro este concepto? Si alguien quiere dejar algún comentario puede hacerlo aquí abajo. ¡Ja, ya, 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 ya! ¿24. ¿20??? ¡Gracias!